Y ahora pasamos con Carlos Guzmán, él se encuentra desde el aeropuerto El Higuero, donde están a la espera de que 125 estudiantes lleguen de Cuba. Adelante, Carlos. Asimismo, ya acaba de aterrizar el primer avión con una parte de los estudiantes que ya en cualquier momento estará bajando los estudiantes. Este ha vuelto el aeropuerto, esperando los trabajos de Gonzalo Castillo, Rubén Chara, quienes fueron parte de los padres de los estudiantes. Ya un grupo de especialistas de Elidón entraron al avión para tocar. Y ya viene el avión con que estará aterrizando en esta pista del aeropuerto El Higuero. Son cuatro aviones en total que estará trasladando lo que son los estudiantes que se encontraban en Cuba. Se encontraban realizando diferentes maestrías y posgrado y otros, algunas carreras. Estos estudiantes, luego que bajen de estos aviones, el protocolo será tomar la temperatura y luego ser trasladado al hospital más cercano que está, más cerca de acá, del aeropuerto El Higuero. Pero en cualquier minuto baja lo que son los estudiantes. El piloto hace ratico bajó y saludó y se enseña de que todo había pasado correcto. También acá está apostado un gran grupo de policía del CESAC, que son parte de la policía de seguridad de este aeropuerto. Estamos esperando que en cualquier minuto baje lo que son estos estudiantes que se encuentran aún dentro del avión y en cualquier minuto bajarán por las escalinas, las escaleras de este avión. Ya allá está dando la vuelta el segundo avión que viene con otra parte de los estudiantes. En total son cuatro, cuatro que van a trasladar o que trasladaron a estos 125 estudiantes que pidieron la ayuda a alguien de acá de República Dominicana que pudiera solidarizarse con ellos y poder trasladarlo desde Cuba hasta República Dominicana. Ahí podemos ver que comenzaron a bajar los estudiantes, ahí comenzaron a bajar los estudiantes, comenzaron a bajar los estudiantes, que están bien y vamos a acercarnos un poco donde ellos, vamos a ver si podemos acercarnos lo más posible. Ahí están saludando a las cámaras, los estudiantes, de manera... Ahí están bajando, ahí están bajando las escaleras. En su mayoría son mujeres, en su mayoría son mujeres, este grupo del primer avión. En mayoría... En el grupo están diciendo adiós a las cámaras. Vamos a ver si pueden... Ahí están. Fueron tomadas... En su mayoría son mujeres. Ahí estuvimos pues observando un poco del panorama de estos estudiantes, 125 estudiantes específicamente de medicina, pues que llegaron desde Cuba hacia nuestro territorio nacional. Chau! Todo eso que… Sí, bueno… Sí, bueno así...